No sentí ni una piña yo, no sentí nada, no sentí nada. En otras condiciones climáticas, nunca hubiera tenido chance contra mí. Si yo hubiera estado un poco más adaptado a las condiciones climáticas, yo hubiera ganado muy tranquilamente, pero muy tranquilamente. Yo fui el que se equivocó y el estúpido, yo lo fui. Y nadie más que yo, y nadie más tiene esa culpa. Y créanme que nadie más se siente más frustrado que yo por lo que pasó. Y yo sé que con esa semana no me hubiera bastado para adaptarme, pero sí me hubiera bastado para ganar. Si yo hubiera perdido porque él era ampliamente superior a mí, ya está, seguía, listo, bueno, listo. Me iba a doler, me iba a sentir mal, pero ya está, se me iba a pasar. Obviamente me sentí frustrado porque no pude demostrar lo que aprendí. Aún así, considero que no es mejor en el boxeo que yo. Y ya está. Carrera regresó de España después de su pelea con Agustín 51 en la velada del año 4, la cual recientemente ha acalorado la polémica. Luego de una reacción de Maravilla Martínez asegurando que el resultado de su pelea había sido un robo, provocando gran enojo en Agustín 51. Le robaron el combate a Carré, no perdió el combate y de hecho ganó. Pues yo voy a decir que vaya opinión de mierda, ¿vale? Que vaya opinión de mierda y que vaya persona con menos empatía y diciendo, no, pues ya están menospreciando e infravalorando todo el trabajo que yo he hecho durante el combate y toda la preparación que yo he hecho. Porque, porque manda cojones. Entonces yo como a Maravilla Martínez no lo he visto boxear en mi vida, por lo cual mi respeto de boxeo hacia él es nulo porque no lo conozco y lo tengo que empezar a valorar desde ahora que lo conozco porque he visto un vídeo opinando de mí, pues yo voy a decir que vaya opinión de mierda. Bajo este contexto, Carrera realizó el primer stream desde Argentina donde rompió el silencio de esta polémica y si bien considera que Agustín 51 merece el premio, asegura que su nivel de boxeo es mejor que el suyo pero se vio afectado por las altas temperaturas del lugar. Voy a dar una conclusión y mi opinión, obviamente, porque nadie tiene la verdad absoluta y todos tienen su opinión y su forma de ver las cosas. Obviamente se aferran fuertemente de eso y lo consideran que es así, que es un punto fuerte y factible, pero al final del día no dejan de ser diferentes opiniones sobre algo, de todos. Entonces voy a dar mi forma de ver las cosas, mi conclusión, mi punto de vista. No vi mucho, en resumen, el puterío entre Maravilla y Agustín que hubo. Mis amigos me comentaron por arriba que Maravilla como que había dicho algo de que la pelea, no sé si podría haber sido para mí o algo así y como que Agustín se enojó y medio que, no sé, que se tiraron bif ahí, estuve viendo. Y lo que yo opino es lo siguiente. Yo, repito, no vi la pelea desde afuera, la vamos a ver hoy y voy a tener probablemente una opinión un poco más formada, pero en rasgos generales, desde lo que yo viví, yo creo que lo entiendo a Agustín porque es horrible esforzarte cuatro meses para algo y que te quiten el mérito de eso, ¿entendés? Yo lo entiendo a él. O sea, obviamente a él le va a molestar que le quiten el mérito de algo que él ganó. ¿Me explico? Yo lo entiendo. Por ese lado lo súper entiendo y entiendo que él se puede enojar, que se pueda molestar porque a mí me hubiera pasado lo mismo. Si yo hubiera ganado y me quiten el mérito de algo que gané, por lo que me esforcé cuatro meses, yo me recalentaría, ¿entendés? Y te mandaría la mierda probablemente. Yo por ese lado lo entiendo. Ahora, sé que no estoy en posición de lo que voy a decir a continuación. Sé que no estoy en posición. Sé que me van a sacar de contexto y me van a subir a todo lado y va a haber gente que va a opinar bien de mí como gente que va a opinar mal de mí, pero toda la vida fue así desde que uno se expone al internet y me chupa bien un huevo. Sé que no estoy en mi derecho de decir lo que voy a decir a continuación. Para nada estoy en mi derecho, ni cerca de estarlo, porque perdí. Y es un hecho. Y yo no considero que Agustín me haya ganado mal y no considero que no se merezca la victoria y no considero que haya que quitarle mérito. En eso no estoy a favor. Ahora, así como le doy la derecha en eso a él, también admito que y considero que en otras condiciones climáticas nunca hubiera tenido chance contra mí. O sea, nunca. Pero no es por hacerme el capo, por hacerme el superior, por hacerme el canchero. Yo sé que no estoy en mi... Repito, sé que no estoy en el derecho de decirlo porque perdí. Lo sé. Lo sé. Estoy 100% consciente. Insúltenme, putéenme, ya sé que me van a decir este tío es un gilipollas, no sabe perder. Al contrario, porque eso vas a opinar si sos un pelotudo que agarrás sacado de contexto un clip. Porque acabo de darle la derecha a él hace 5 segundos y acabo de decir que me ganó bien y acabo de decir que se lo super merece y que no hay que quitarle mérito. Está mal eso. O sea, está perfecto que él tenga el cinturón y que me haya ganado. Ahora, también considero que si yo hubiera estado un poco más adaptado a las condiciones climáticas yo hubiera ganado muy tranquilamente pero muy tranquilamente porque yo siento que boxísticamente hablando estoy mucho más avanzado que él y por más de que él me haya ganado y sé que no estoy en el derecho de decirlo. Yo lo sé. Soy muy consciente que no estoy en el derecho de decirlo y que probablemente me caguen a puteadas. Pero así como... Tengo que ser sincero. No puedo mentir. Tengo que ser transparente y sincero. Así como admito que me gano bien y no pongo ninguna excusa. No confundan. No hay excusa. No la hay. Porque yo fui el estúpido que se lastimó la mano. Yo fui el irresponsable. Yo fui el imbécil que hizo algo que no tuvo que haber hecho. Que a una semana de una pelea importantísima en la cual me estuve forzando cuatro meses le pegó una piña a la pared. Yo fui el que se equivocó. Y el estúpido. Yo lo fui. Y nadie más que yo. Y nadie más tiene esa culpa. Y créanme que nadie más se siente más frustrado que yo por lo que pasó. ¿Entendés? Porque me maté cuatro meses entrenando como un enfermo matándome como nunca me maté en mi puta vida sin exagerar. O sea, nunca me propuse algo y me lo tomé tan en serio para que se me vaya a cagar una semana antes. ¿Entendés? Yo lo sufro más que nadie. Yo sé. Yo me autocastigo más que cualquiera que me pueda castigar. A mí. Más que cualquiera que me pueda decir tío, qué gilipolla eres. O qué pelotudo de mierda este pibe. Cómo se va a cagar la mano una semana antes. Lo sé. Lo sé. Sé que fui un imbécil. Lo sé. Lo sé, boludo. Lo sé. No pude dormir desde que pasó eso. Tranquilo. ¿Entendés? O sea, lo sé. Sé lo imbécil que fui. Y fue mi culpa. Y no hay excusa para lo que pasó. Me lastimé la mano por una equivocación. Por que soy un imbécil. Pero me equivoqué. Y ya está, boludo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, boludo? Me lo voy a alimentar todos los días de mi vida. Ya está. Las cosas pasaron como tuvieron que pasar. La vida te enseña. Te da experiencias, aprendizajes, boludo. Ya está. Ahora, no es una excusa, pero la realidad es que si yo me hubiera podido adaptar, porque también vi un clip de Agustín diciendo que yo, repito, lo entiendo. Lo entiendo porque él se siente constantemente atacado y desmeritado por lo que hizo. No sé si está bien esa palabra. Pero yo lo entiendo. Entiendo que él tenga que verse arrinconado a decir cosas por un hecho de que siente que le están quitando mérito a lo que hizo, boludo. Y está perfecto que él se sienta así y que responda de esa manera. Mira, por eso digo, vi un clip en el cual él dijo, Carrera dijo que no pudo entrenar la última semana por la mano. Yo no entrené la última semana. De hecho, no entrené la última semana y media. No es cuestión de entrenamiento. Es cuestión de que yo no me pude adaptar al clima. No es cuestión de si yo hacía 200 flexiones más, 300 abdominales menos o lo que sea. Es cuestión de que yo no pude hacer. Mi idea era, toda esa semana, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado incluso, o bueno, hasta el viernes porque tenía que dejar de cansar el cuerpo, hacer sparring todos los días para adaptarme al calor. Y yo sé que no hubiera sido suficiente, pero que sí hubiera sido suficiente para ganar. Yo sé que en una semana no me hubiera adaptado al calor y al clima de allá. O sea, porque vengo de entrenar con cero grados. O sea, no sé si cero grados, pero cuatro grados. No sé, vengo de entrenar con frío congelado. Salir a correr en la mañana con un frío que literalmente te mete el pito para adentro. Y yo sé que con esa semana no me hubiera bastado para adaptarme. Pero sí me hubiera bastado para ganar. Sí me hubiera bastado para ganar. Porque yo realmente, gente, no sé si les conté bien mi perspectiva cómo fue. Pero yo después, a la mitad del primer round, a la mitad del primer round, se me empezó a dar vuelta todo el ring, boludo, literal. Yo en el momento en el que terminó el primer round y me puse en la esquina, el ring hacía así. Se lo juro, boludo, se lo juro. Y yo no sentí ni una sola piña. No le quito mérito aún. La rompió, me ganó perfectamente bien. Pero no sentí ni una piña yo. No sentí nada. No sentí nada. No por quitarle mérito a él. Sino porque yo entrené a los golpes de una manera mucho más brutal, muchísimo más brutal de lo que recibí en ese ring. Entonces, yo se me sentí... Mi mayor rival ahí realmente fue el clima, boludo. Realmente fue la condición climática. Y no es excusa. Yo repito, no es excusa. Admito cómo perdí y estuvo perfecto cómo perdí. O sea, me ganó bien. Y él se merece haberme ganado. Listo. Punto final. Ahora, sí es una realidad y es un hecho. Que si yo me hubiera adaptado un poco más al clima, un poco, un poco, ni siquiera mucho como en Mariana que fue 20, 30 días antes, un poco, yo hubiera ganado muy tranquilo, muy tranquilo. Y yo lo sé. Y por eso me siento frustrado. Porque si él me hubiera cagado a palos y yo hubiera hecho... O sea, hubiera dado todo de mí y no hubiera bastado, ahí diría la puta madre, boludo. ¿Entendés? Bueno, ya está. Perdí. Listo, ya está. Fue superior a mí. Listo. Ya está, boludo. A otra cosa. Siguiente página. Sigo mi vida. Obviamente, mi frustración, la cual ya pude canalizar y ya pude lidiar con ella gracias a un montón de personas que me dijeron cosas lindas, que me hicieron entender, que me hicieron ver las cosas de otra perspectiva. Literalmente es como, no sé, estoy ocho meses rompiéndome, cuatro meses rompiéndome el culo trabajando para juntar plata y preparo un auto para ir a correr. Y estoy los cuatro meses entre que trabajo para juntar plata y comprar las piezas, los repuestos, mejorar el auto, esforzarme, todo el día le dedico a eso, toda mi energía, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Y voy a correr el día de mañana a una carrera que estuve esperando cuatro meses y, no sé, se me revienta el motor apenas salgo y pierdo. Sé que es un ejemplo estúpido, pero así me sentí. Sentí que no pude demostrar todo lo que yo aprendí. ¿Me explico? Entonces fue frustrante para mí, boludo. Fue un golpe de frustración, ¿entendés? Si yo hubiera perdido porque él era ampliamente superior a mí, ya está, seguía, bueno, me iba a doler, me iba a sentir mal, pero ya está, se me iba a pasar. Obviamente me sentí frustrado porque no pude demostrar lo que aprendí. Y es triste porque yo me preparé muy bien, boxísticamente hablando, me preparé muy bien. Y por literalmente hacerme mierda a la mano y no poder adaptarme al clima una semanita, ¿entendés? Y lo que te mata es, lo que te mata la cabeza es, uff, el que hubiera pasado. El que hubiera pasado, yo sé que a todos nos mata el que hubiera pasado en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si no me hacía mierda a la mano y podía adaptarme al cardio toda esa semana? ¿Qué hubiera pasado si viajaba una semanita antes, cinco días antes? Y por lo menos cinco días antes tenía cinco días de entrenamientos de sparrings y después me pasaba lo de la mano. ¿Qué hubiera pasado si, entendés? Te metés mucho en esa y es una paja. Pero el resumen y la conclusión es que las cosas se dieron como se tuvieron que dar, la vida es así, por algo pasó así, son experiencias, son aprendizaje, la vida sigue, ya está. Son cosas que pasan. Yo felicito a Agus por haber ganado, ganó bien, no le voy a quitar absolutamente nada de mérito. Aún así, considero que no es mejor en el boxeo que yo. Y ya está. Y él va a prender stream y va a decir, a ver, tío, si no fuera mejor que tú en el boxeo no te hubiera ganado. Bueno, está bien, sí. Y yo no quiero pelearme con él, no quiero discutir con él porque realmente me cae bien. Me cae súper bien. O sea, de verdad me cae bien el chabón, boludo. Y hablamos súper bien después de la pelea y nos abrazamos y lo felicité. Hablé con su mamá, la mamá me abrazó, hablé con la mamá, le dije disfruten el triunfo, se lo merece. O sea, súper bien todo, boludo. La mamá de él habló con mi mamá, o sea, súper bien todo. Yo lo banco a él, de verdad, boludo, yo lo banco. Pero bueno, él tiene su opinión. Él piensa que, él va a pensar obviamente que es mucho mejor que yo, que ganó y ya está. Y yo voy a pensar que me ganó bien, que se lo merece, que demostró, demostró, o sea, que me ganó arriba del ring. Y ya está, y se lo súper merece el cinto, boludo. No fue un robo para mí, yo no considero que haya sido un robo. Así como también le doy lo bueno a él, y soy sincero, también soy sincero conmigo mismo. Y sé que él no es mejor boxísticamente hablando que yo, pero ni por cerca. En cuanto a técnica y en cuanto a boxeo en general, no lo es. Porque yo me preparé mucho más y porque siento que se me da mucho mejor a mí el boxeo. Pero bueno, boludo, me tocó perder y ya está. Yo realmente no estoy frustrado, frustrado. No estoy dolido ni no acepto la derrota. Y sé que mucha gente lo va a decir. Y mucha gente va a decir que estoy dolido, que soy un pete, que la, 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 la. O sea, como todo en la vida, hablen. Yo realmente sé cómo soy, sé lo que siento y sé que no me duele, boludo. Y sé que no estoy dolido, no me duele perder. Me duele, estoy dolido conmigo, dolido, frustrado conmigo mismo por no haber podido demostrar lo que aprendí. Pero no creo que me hayan robado la pelea y no creo que él no se lo merezca para nada. Se lo súper merece, se lo súper merece. Tanto como me lo hubiera merecido yo si ganaba. Y ya está, punto final. Subtitulado por Jnkoil